Lo siento. De la nada se me desapareció. Pero la buscaste. La busqué por todos lados. Hasta en la selva. Hasta cuando tú con tu bla 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 Siempre te llamo al celular y no contestas. Te escribo al vídeo y no contengo una respuesta. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Voy pa' tu casa y tu mamá dice que no estás. Ya me cansé, tu diferencia me molesta. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Hasta cuando tú con tu bla bla bla. Dices que te quiere y después te va con mi corazón. Va a ser un punto y sigue todo con tu bla bla bla. Hasta cuando tú con tu bla bla bla. Dices que te quiere y después te va con mi corazón. Va a ser un punto y sigue todo con tu bla bla bla. Aquí estás con otro enamorado, loco todo por amor. Hasta empecé el amor sin caer en el deporte. 您 y el pibli. Bono en el campo. gerade gargadando barral Now me encuentro aquí. Cantando robándome los corazones. Dale para ca lo jura ve detestatura. Te enamoro su movimiento de cintura. Si no te ya lo digas, siempre con cap세. Cintura, cintura, cintura. Pero tú me ataca y tú no me respondes, háblame claro, porque te contes Hay muchas mujeres que quieren de verdad, yo consigo atrás, atrás, atrás Hasta cuando estás con tus bla bla bla, dices que me quieres y después te vas Ya mi corazón, tú haces un futuro y sigues con tu bla 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 Hasta cuando estás con tus bla bla bla, dices que me quieres y después te vas Ya mi corazón, tú haces un futuro y sigues con tu bla 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 Mira como una diosa, hermosa Pero se volvió loca y hasta me quiso matar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!